El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que reconoce la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y busca promover la igualdad para las mujeres en todos los ámbitos de la vida diaria. J.F.K. Cooperativa Financiera se suma a esta conmemoración y por eso queremos repasar en este capítulo por qué se conmemora este día y cuál es el impacto que tiene en nuestra sociedad. Bienvenidos. ¿Cómo nace esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Hola, yo soy Angie Palacio Sánchez, soy coordinadora de comunicaciones en valor público, un centro de estudios e incidencia de la Universidad de Afit. El 8 de marzo nace a principios del siglo XX, es una lucha de mujeres en una fábrica textil en Nueva York que reclamaban tener unas condiciones laborales más justas. Por eso lo que se celebra el 8 de marzo o lo que se conmemora el 8 de marzo es la lucha por los derechos de las mujeres. Y esa lucha, digamos, por la equidad laboral se fue ampliando a todos los escenarios de las mujeres. La vida familiar, la vida política, la academia, en fin, todos los derechos individuales, sociales y colectivos que encierran esos escenarios. ¿Qué busca esta conmemoración que se realiza el 8 de marzo de cada año? El objetivo de la conmemoración del 8 de marzo es hacer evidente que las mujeres y los hombres viven en condiciones distintas en el mundo. Es decir, que existen unas cosas que desde el enfoque de género se han llamado brechas, brechas de género. Entonces, el objetivo es visibilizar esas brechas para tener siempre acciones que busquen disminuir o eliminar esas brechas en el mejor de los casos. El problema es que estamos en un momento en el que nos faltan casi 100 años para reducir la brecha entre hombres y mujeres. Bueno, es una cifra que exila entre 60 y 100 años y cada año vamos como variando y diciendo cuántos años nos falta para cerrar esa brecha. Por ejemplo, el uso que hombres y mujeres hacen de la tecnología. Los hombres tienen una apropiación superior sobre la tecnología que las mujeres y eso hace que estén en ciertas condiciones de ventaja para las oportunidades que ofrece el mundo hoy. En el caso, por ejemplo, de la autonomía económica es muy importante para las mujeres tener acceso a los recursos, tener acceso a un salario, tener acceso a poder ser propietaria de las cosas. En eso hemos avanzado muchísimo históricamente. Y en el caso particular del acceso al sector financiero, el acceso a créditos, pues todo esto va ligado. Mientras una mujer tenga más acceso a un salario, al trabajo, pues tiene más acceso a la historia crediticia y en fin. Y hay que tener esas acciones afirmativas que se enfocan más en las mujeres, pues porque está demostrado que cuando una mujer, digamos, sale adelante o tiene acceso a más oportunidades, su familia conjuntamente lo hace. ¿Cuál es hoy la situación de derechos e igualdad para la mujer en todo el mundo? Si bien hemos avanzado en la búsqueda de la igualdad de los derechos de las mujeres, pues siempre es una situación que es muy alarmante y que permanentemente, por lo menos en los países de Latinoamérica, estamos declarando como crisis. Por supuesto, las mujeres hoy tenemos acceso a cosas que no teníamos a principios del siglo XX, cuando ocurre la huelga del 8 de marzo, pero es un camino al que le falta todavía muchísimo recorrido. Esto tiene la otra cara y es que toda esa situación también ha obligado a las mujeres a hacer más políticas, a ser más tejedoras de lazos sociales. Entonces tiene esas dos caras, pero nos falta mucho por avanzar en términos de derechos para las mujeres. ¿Cómo pueden aportar las personas para avanzar en la garantía de derechos para las mujeres? Yo creo que la manera en la que podemos aportar todas las personas en avanzar hacia la equidad entre hombres y mujeres, a esa igualdad de oportunidades, a vivir de la misma manera en este mundo, de la misma manera chévere. Vamos a poner sobre la mesa todos los factores que nos permitan decir esta situación es machista y reconocerla para poder intervenirla. Entonces creo que desde cualquier organización, desde cualquier grupo social, eso es lo primero que tenemos que hacer. Evidenciar la situación, reconocerla y analizarla para saber qué es lo que tenemos que hacer.